Luego de que se cancelara la cumbre de presidentes prevista para el 16 de agosto, una nueva fecha fue agendada para los mandatarios de El Salvador, Nicaragua, Honduras, que discutirán y analizarán la situación del Golfo de Fonseca ahora en un encuentro que tendrá lugar en la capital nicaragüense este 30 de agosto. Los tres presidentes discutirán sobre el plan maestro del Golfo de Fonseca, que incluye inversiones para el desarrollo en esa zona, con el fin de hacer de ese lugar una región de seguridad, paz y desarrollo sostenible. Creemos que este es un proyecto que los tres presidentes han visto con mucho entusiasmo para llevar una nueva visión de desarrollo, de prosperidad y de paz al Golfo de Fonseca. Está previsto que el Banco Centroamericano de Integración Económica acompañe el proyecto de desarrollo trinacional en el Golfo de Fonseca y sea el gran estructurador del plan maestro. La inversión, los trabajos que se van a generar, los proyectos que van a ser en diferentes rubros como turismo, infraestructura, lo que tiene que ver con facilitación de comercio, seguridad, eso va a ser ya planteado con mucho detalle en el plan maestro que nos va a entregar el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, en el plazo que hemos acordado. El Golfo de Fonseca es un punto geográfico que comparten los gobiernos de Honduras, El Salvador y Nicaragua y por muchos años ha sido punto de conflictos, principalmente entre pescadores quienes denuncian que sus pares trabajan en aguas de otros, lo que en muchos casos termina con la captura de personas y el decomiso de embarcaciones y del producto extraído del mar. En 2014, los mandatarios de Nicaragua, Daniel Ortega, de Honduras, Juan Orlando Hernández y del Salvador, Salvador Sánchez Serén, firmaron un acuerdo con el cual plantearon el desarrollo del Golfo de Fonseca.